Tequila Sousa En la conmemoración de sus 100 años de vida Y como un homenaje a la música de Camisto Se honra en presentar Un siglo de música vernácula jariciense Conjuntos de arpa grande Es como se llamaba a los grupos musicales Que a través del tiempo perdieron ese nombre Para adoptar el que actualmente Y que hace muchísimos años Han venido utilizando Mariachis Los mariachis son originarios del estado de Jalisco Sin que hasta la fecha se haya logrado Averiguar con exactitud El año o época de su aparición Dos versiones existen Sobre el significado del nombre actual De estos conjuntos La popularmente extendida Nos dice que el nombre mariachi Proviene de la palabra francesa mariage Y que quiere decir en consecuencia matrimonio La tradición mexicana ha considerado que la música del mariachi Es la que amenizaba las fiestas en los matrimonios Principalmente en la región del Bajío Una versión histórica explica que mariachi Proviene de un vocablo coca Y que fue un grupo étnico del estado de Jalisco Ya desaparecido Los mariachis más antiguos Según refieren algunos historiadores Son los de Cocula Tuzcueca Y Teocuitatlán Esta última población del estado de Jalisco En la que vería su primera luz En el año de 1843 Don Cenobio Sausa Principal De la primera generación Sausa Los instrumentos musicales Inicialmente utilizados Por los conjuntos de arpa grande Ahora mariachis Fueron El arpa La viola El violín El bajo horizontal Popularmente llamado guitarrón Y el tambor militar O redoblante Desaparecido hacia fines del siglo XIX Posteriormente en la guitarra española Y no será Hasta la década de los años 30 Cuando al mariachi se le una El cornetín Substituido ahora por las trompetas ¡Gracias! ¡Gracias! Remontémonos pues a los albores de la música del mariachi galiciense con estas dos melodías de autor anónimo y que gozaron de una gran popularidad en el año de 1873 fecha memorable en la que don Zenobio Sousa compró en tequila Jalisco la destilería La Antigua Cruz para cambiarle al poco tiempo ese nombre por el que luce hasta la fecha La Perseverancia Tiempo atrás, durante la intervención francesa en Jalisco existió un personaje que el pueblo llamara lujosamente El Gallo Giro Su nombre fue Nicolás Romero famoso guerrillero que diera su vida luchando contra el invasor Escuchemos entonces de autor anónimo y del año de 1865 el corrido dedicado al Gallo Giro Nicolás Romero al mocho ya derrotado es un petuoso y ardiente y combate con valor al francés y al mexicano que se han unido al traidor los franceses le temieron porque él no conocía el miedo y a su nombre a más de cuatro se les arrugaba el cuero en las guerras contra Francia fue el primero entre los bravos y a que siempre repetía México no tiene esclavo una singular y violenta elegancia en la forma literaria popular al conjugarse con un primitivo o inspirado sentimiento musical convierte en ocasiones a la canción mexicana de un dramatismo esencial en una expresión de humor involuntario este es el caso de la canción de autor anónimo y del año de 1875 titulada La Juilona No te la eches de lao Petronila y no tanties que por Juilona yo te quise si te hubieras visto como yo me pide con toito y los cinco te re pegaba la pared con toito y los cinco te re pegaba la pared ojalá y que te mueras por otras tierras ya que penas y dolor solo tú quites que mi pobre corazón ya lo partiste rete orgullosa y felónica mujer rete orgullosa y felónica mujer rete orgullosa y felónica mujer El romanticismo en Jalisco fundamenta un afán de reto y altanería ante las adversidades de la vida este sentimiento aparece en diversidad de canciones mexicanas entre las que destacan por ese mismo valor el vals llamado Viva mi desgracia escrito por Francisco Cárdenas en el año de 1880 El romanticismo en Jalisco en el año de 1880 la vida el año de 1880 ya que no se te hubieras visto ¡Gracias por ver! En el año de 1888, don Zenobio Sousa festejó el estreno de dos nuevos alambiques de destilación continua para tequila Sousa. Los primeros de su tipo traídos por él a México e instalados en su destilería La Perseverance. La bulliciosa polca Las Perlitas, también de autor anónimo, y de esa misma época acompañaba a los bailadores de aquellas alegres fiestas. Don Zenobio Sousa ya había desaparecido, y su hijo Don Eladio, quien se convirtió en cabeza y guía de la segunda generación Sousa a la edad de 20 años, estableció en Mazatlán el primer depósito bodega del ya muy nombrado Tequila Sousa. La nostalgia por las noches del puerto, y la añoranza del terruño, se ve mitigada por la suave cadencia de los ojos tapatíos. Canción de José Elizondo, y música de Fernando Méndez, escrita por el año de 1918. No hay ojos más lindos En la tierra mía En los negros ojos De la tapatía De noches de lluvia Perfume de azales En el cielo estrellas Y tibios los aires Y tras de la reza Cubierta de flores La novia que espera Temblando de amores Sí Por una mirada De tan lindos ojos Estrellas y flores Padecen de inocos Los aires Los aires Suspiran El cielo Se apaga Y en el alma Vaga La queja De amor Vengan Vengan a oír estos versos Con muchísima atención De Don Francisco y Madero De Carranza y de Obregón Vengan Vengan presente señores El 8 de julio alerta Los valientes carrancistas Derrotaron los de vuelta Señores pongan cuidado La curiosa despedida Cuando victoria no vuelta Se despidió Se despidió de la silla Le chillaba como ardilla Se le intaba y la abrazaba Y haciéndole mil cariños Se arrimaba y la rezaba Le decía lleno de llanto Con el alma internecida Solo tú serás mi encanto Solo tú serás mi vida A pesar de la lucha armada La música caliciense continúa Y con ella La festiva algarabía de la música De un atotonilco Y de las salteñitas Estas composiciones se deben A la inspiración del doctor Juan José Espinosa Escritas en el año de 1925 Vamos a tener tierra soñada Donde la vida es un primor Donde me espera mi chapeteada La única dueña de mi amor Es tan bonita mi chaparrita Que cuando va al templo a rezar Todos le llaman La virgencita De la boquita de coral Que lindas las mañanas Cuando sale el sol Así son las salteñas De tu alrededor Alegres y bonitas Todo el tiempo están Las lindas salteñitas De Teppatitlan No te andes por las ramas Uy, 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 uy parecen las muchachas angelitos de Dios, son más lindas que una canción, de esas que son puro amor. A todo hijo tu cielo tiene belleza tranquila, como un rayito de luna dormido en tu quietud. Son tus mujeres preciosas, cual florecitas hermosas, como un ramito de rosas hermosas. Uy, 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 uy. Desde 1910, principió para Tequila Sousa su reconocimiento mundial. Estados Unidos de Norteamérica y Sudamérica otorgaron a esta singular bebida medallas y diplomas. Y en 1930 en Sevilla, España, le son conferidos a Tequila Sousa diploma y medalla de honor a su gran calidad, finura y extraordinario sabor. Corría el año de 1926, cuando la Revolución Cristera sentaba a sus reales en la región del Bajío. Y en Jalisco se cantaba el corrido de Valentín Ramírez, más conocido como Valentín de la Sierra. Oye a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Y llamaba a ser Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. Y me quisiera acordar, era una tarde de invierno. Cuando por su mala suerte, callaba Valentín, hermanos del gobierno. El capital le decía, ¿cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados, que tienen sitiada, la hacienda de Holanda. Pasaron junto a Tuxueca, con Valentín amarrado. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Badalupe, por tu religión, me van a matar. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel por ti. Estas son las mañanitas, de un hombre valiente, que fue Valentín. Y a partir de 1935, nace y empieza a desarrollarse una nueva música jalisciense. Canciones que vinieran a dar lustre a la época de oro del cine mexicano. Recordemos, Jalisco nunca pierde, de Barcelata y Cortázar. Escritas en 1935. Mi Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata. Y le atora los peligros sin echarse para cerrar. Nada importa hallar la muerte en la regla de una ingrata. O llevar en la conciencia otra culpa por matar. Ay, Jalisco, tierra mía, eres linda desde Ameca, Sabotlán. Ay, Jalisco, papá mío, en mi orgullo haber nacido por acá. Tierra linda es Jalisco, cariñosa, tierra mía. Donde he visto las estrellas con la luna, en los altos es de macho, respetar la valentía. Y su ley con unos ojos que enamoran al mía. Ay, Jalisco, tierra mía, eres linda desde Ameca, Sabotlán. Ay, Jalisco, papá mío, en mi orgullo haber nacido por acá. En 1940, Pepe Guizar, bien llamado el pintor musical de México, desborda su inagotable inspiración folclórica al plasmar en notas musicales un poema a su natal Guadalajara y a sus alegres mariachis. Guadalajara, 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 guadalajara. Ay, María Chisuela, tola de rezo, oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja. Suena el guitarrón. El violín se queja. Lo mismo que yo. Suena el arpa vieja. Suena el guitarrón. Suena el guitarrón. Lo mismo que yo. Guadalajara, guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana. Música Suena el arpa vieja. Suena el guitarrón. El violín se queja. Lo mismo que yo. Don Eladio Sousa, falleció en el año de 1946, cuando su hijo Don Francisco Javier, nacido en 1903, fiel y único representante de la tercera generación Sousa, ya empuñaba las riendas del tan brilloso como noble penco, símbolo de la buena industria familiar. Tequila Sousa, tequila Sousa, de ahí parte el gran ascenso industrial, crecimiento que comparte y se enmarca con todos los recios colores de la canción bravilla jeliciense. Manuel Esperón, desarrolló de 1942 a 1952, un colorido mosaico musical, que funcionara como tema y motivos de gustadas películas nacionales, en donde destacara la inolvidable figura de Jorge Negrete. Recordemos, hay Jalisco no de rajes, así se quiere en Jalisco, Cocula, Traigo un amor, El Palenque, Fiesta Mexicana y muchas otras más. El Palenque, Fiesta Mexicana y muchas otras más. El Palenque, Fiesta Mexicana y muchas otras más. Traigo un amor, y lo traigo tan adentro, que hay momentos que no siento, donde traigo el corazón. Caigo un amor, caigo un amor, caigo un amor, caigo un amor, para adentro está de mi alma, que he perdido hasta la calma, porque reina y sangre. El Palenque se reina. El Palenque se rebosa, con la sangre de un tapado, y una llenar, porque toda buscadores al cantar. El Palenque, Fiesta Mexicana y muchas otras más. El Palenque, Fiesta Mexicana y muchas otras más. Desbordante el entusiasmo, de calor, y de emoción. Año de 1952. Es indudable que ya para esas fechas, los trascendentales avances y mejorías en la industria de tequila salsa de Jalisco, se deben al trabajo y celo de un solo hombre, don Francisco Javier Sousa, quien en el año ya mencionado, instituyó el programa radiofónico y de televisión, Noches Tapatías. A esa época pertenece el brillante inicio de un gran compositor verdadero, José Alfredo Jiménez, quien en su canción Ella, del año de 1950, exalta la característica nobleza del espíritu del hombre jalisciense. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme. Y sus labios se abrieron y vuelvo a decirle, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se medía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, quise hallar el olvido, al estilo calismo. Pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con ella ando en mis ojos, alcé mi copa y brindé, con ella. No podía despreciarme. Pero en último brindiste un bohemio con una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerzas, cayó mi copa sin darme cuenta, ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor. Día a día, nuestra música llega hasta los más recónditos lugares del mundo. México se ha dado a conocer ante el mundo por la expresión de sus artes, entre ellas, las de sus alegres canciones vernáculas. Recordemos la parranda de Gabriel Ruiz, escrita en 1950. Recordemos la parranda de Gabriel Ruiz, escrita en 1950. 1966, Sousa, la industria familiar por excelencia, forjada con el celo y dedicación de tres generaciones ininterrumpidas, bajo el mismo escudo familiar, continúa su incontenible avance bajo el manto de un hombre, don Francisco Javier Sousa, el hombre que ha dado renombre mundial en tequila. Así como el renombre, también mundial, de nuestro compositor Rubén Fuentes, y su vikina, en el año de 1966. Un canto a la tierra de Jalisco, voces que en su sentir comparten una infinita y pletórica gama de humanas emociones. Música, que impatigable y perseverante recorre el mundo, y proclama como el mejor de los fregones, sus paisajes abiertos, su palabra hospitalaria, y la cotidiana sonrisa del pueblo mexicano. Tiempo de las buenas gentes, tiempo de las cosas finas, 1873 a 1973. Sousa, tres generaciones y una sola tradición. Sousa, el tequila del ciclo. Canta, un ciclo de música vernácula jalisciense. Ay, caray, 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 que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es. Ay, caray, 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 Luego formó las escuelas con luna y esplenia, y así a mi tierra vistió. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!